hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería la formación oficial que mandaría puebla ante atlas por la jornada 11 del torneo closura liga mx 2024 con jesús rivas en el arco ivo vázquez castón silva sebastián olmedo y gustavo ferrareis serán los cuatro de fondo en el medio campo arrancaría diego de buen ángel robles brian angulo y daniel álvarez y en el ataque estaría miguel sanzores y lucas cabalini por su lado el equipo del técnico venía san jose comenzaría con camilo vargas en el arco y de que el dominguez gadi aguirre martín nervo y josé lozano conformarían la línea defensiva en el medio campo estaría aldo rocha mateo garcía más arriba john murillo ángel márquez y raimundo fulgencio y en el ataque tendríamos solo a eduardo aguirre este partido se desarrollará en el estadio cautemoc este 8 de marzo a las 19 horas de méxico cabe resaltar que en la tabla de posiciones puebla se encuentra en el puesto número 17 con 4 puntos mientras que atlas se encuentra en el puesto número 15 con 9 unidades rodrigo rivas es nuevo refuerzo de la américa de cali el delantero colombiano llega como agente libre y firma hasta fin de año con chances de extender por un año más su último club fue el young man fubo club de corea e hizo toda su carrera profesional en el exterior si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo